¿Qué pasa gente? Estamos aquí en un nuevo vídeo y en este vídeo os voy a explicar el por qué he dejado BlurGit y por qué lo voy a dejar y por qué me voy a ir a otro servidor. Antes de nada me gustaría que dejaras tu like y tu comentario sobre qué opinas, ¿no? Sobre tu opinión, sobre si te parece bien o te parece mal. Esto la verdad es que ya llevo tiempo pensándolo, la verdad, llevo muchísimo tiempo pensándolo y ya... bueno, sí, demasiado tiempo esperando a llevar, a dar el paso, ¿no? Sé que me han quedado muchísimas cosas por hacer, sé que me han quedado muchísimos retos, sé que me han quedado muchísimos vídeos, sé que la isla ha quedado pues así, ¿no? Queríamos hacer aquí un castillo junto a mi novia que pues se iba a incorporar a la serie y tal. Pero después de un tiempo y sobre todo por la despedida de Menta Animal, se me quitaron las ganas de jugar, sinceramente. No me entran nada de ganas de jugar. No sé si lo sabéis, ¿vale? Pero Menta Animal era literalmente la única persona que me ayudaba en el servidor, la única persona que me daba apoyo y la única persona que pues, bueno, sí, me ayudaba a poder hacer los vídeos, ¿vale? Ya que por parte de la administración en el mismo momento me decía que le costaba muchísimo, pues bueno, hacer o convencer a los administradores pues para que yo pueda hacer vídeos aquí o el tipo de contenido que os quería traer yo en ese momento. Y bueno, también, llevo ya dos años más o menos subiendo el mismo contenido, llevo dos años subiendo Blurkit, llevo dos años en este servidor. Me cago en la puta, pensaba que era una persona esto de pie y me ha pegado un susto el cabrón del caballo, tío. Y bueno, después de literalmente dos años y seguramente más de 200 vídeos o 300 vídeos aquí me he terminado cansando del servidor y de Skyblock, no de la comunidad, ¿vale? Sé que es algo bastante raro, ¿no? Porque yo siempre he estado subiendo vídeos aquí en Blurkit. Sé que siempre he estado apoyando a la comunidad, he apoyado al Skyblock, he apoyado incluso a los administradores, ¿no? Por mucho que, bueno, en mis vídeos les haya dado un montón de ideas para poder llegar a mejorar el Skyblock. Y sinceramente parece que en ningún vídeo siquiera se ha visto la misma administración. Y sé que no soy yo el centro de atención del servidor. Sé que evidentemente importa más la comunidad general, ¿no? Que lo que diga un simple youtuber. Pero solo hace falta ver los comentarios de los vídeos que yo he hecho del final de Blurkit, de los problemas que tiene Skyblock, los problemas de si de verdad Blurkit es el mejor servidor. Y sinceramente ya me he cansado de esperar ese cambio. Dos años llevo y sigo jugando al mismo Skyblock. Y ahora mismo que he visto que van a hacer el reset, se me han quitado las ganas de jugar completamente este Skyblock. Un montón de troleadas, un montón de vídeos y un montón de gente que he conocido aquí. Sí que es verdad que Blurkit me ha llegado a dar mucho. Ha llegado a dar, entre comillas, ¿no? Parece que no, pero me cuesta en verdad hacer este vídeo. Porque es que son muchísimos años aquí en Blurkit. O para mí al menos han sido muchísimos. Sé que hay más gente jugando. Y sinceramente ver cómo está Skyblock a día de hoy... Es que no tengo ganas de jugarlo directamente. No tengo nada de ganas de jugarlo. No tengo ganas de hacer vídeos. No tengo ganas de hacer nada. Y mira que yo estaba muy ilusionado. Pero literalmente la ida de Mente Animal de Blurkit me ha sido una patada en los huevos. No pensaba yo que me podía haber llegado a afectar tanto, ¿no? Pero es que literalmente cuando el mismo Mente Animal se presentó y nos tendió la mano no solo a mí, sino a todo el maldito servidor entero. A mí me pareció increíble, la verdad. Porque ningún administrador ha hecho eso. Siempre veía Mente Animal por aquí, por allá. Siempre hablando con la comunidad, intentando ayudar, intentando hacer de todo en verdad. Pero ahora que ya no está, no se ve a ningún... Bueno, sí, a ninguna persona de la administración. Y sinceramente es lo que pasa. Blurkit se está muriendo. Y he hecho un montón de vídeos para hacer que la gente se dé cuenta y sobre todo para que los administradores pongan alguna solución. Y lo único que han hecho ha sido sacar el survival, dejar abandonado Skyblock. El survival está muy bien, está muy mal, dependiendo, pues, cada persona como lo quiera ver, ¿vale? Yo pedí el rango y después de literalmente dos años se me denegó... Sí, se me denegó el rango. Ya sé que puede parecer una tontería. Puede parecer, algunos sí, algunos otros no. Pero bueno, al fin y al cabo, yo tengo y siempre he llegado a tener el rango de youtuber aquí en este servidor. Y, pues bueno, pues no voy a decir expresamente lo que me dijeron. A lo mejor en un futuro lo digo. No lo sé, no tengo ni idea. Pero bueno, no fueron las formas, ¿vale? No fueron las formas y ahí ya dije yo, hostia, me quiero ir. Me quiero ir ya porque es que estoy viendo que aquí no creo yo que me llegan a tratar como me deberían. O sea, no como yo creo que me deberían de tratar. Y no porque tenga más o menos suscriptores, no porque haya crecido más o menos, sino porque literalmente he estado yo aquí durante dos años apoyando el servidor. He estado dos años intentando levantar el servidor como he podido. He hecho un montón de vídeos con miles y miles y miles y miles de visitas. Un montón de gente me viene diciendo que ha entrado por mis vídeos para que luego se me recompense así. Y la verdad es que yo no quiero seguir formando parte de un servidor que solo le interesa exprimir. No sé si me explico, no sé cómo, no sé encontrar ahora mismo las palabras, pero simplemente es eso. Hombre, es que Cutiflam, claro, tú tienes el rango aquí youtuber y tal. Bueno, sí, vale, muy bien, pero yo he intentado hacer todo lo que he podido. He intentado hacer un montón de vídeos, he intentado hacer vídeos poniendo el top 1 del mejor servidor de Skyblock. Intentando poner el servidor por las nubes, intentando hacer lo posible para atraer a gente. Recomendándolo por encima de Universo Craft. Que Universo Craft es uno de los mejores Skyblocks que hay en Premium. Si no me toquen los cojones porque es la verdad. ¿Y qué es lo que pasa? Pues bueno, sacan Survival y parece que ya solo sacan el Survival y ya se olvidan de la modalidad de Skyblock. ¿Y ahora qué pasa? ¿Que Skyblock está muriendo? Reset inminente. Y ahí ya he cogido yo y he dicho, va, mira, voy a coger, voy a pasar ya directamente de Skyblock de Blurkit. Y esto lo estuve hablando con una persona. Bueno, no con una persona, no con muchas, ¿vale? Y me dieron la razón y es que yo creo que ahora mismo, en lo personal, Skyblock me está limitando. Y Skyblock, no, bueno, no Skyblock, Blurkit. Blurkit me está limitando. Desde mi punto de vista, ¿vale? Es un modo de juego muy bueno, es un servidor también que podría llegar a tener un potencial increíble. ¿Cuál es el problema? Que no se sabe gestionar. Y lo he dicho muchas veces. Y no me he callado en ningún momento, lo he dicho. Este servidor le hace falta gestión, este servidor le hace falta cual, le hace falta tal. Los mismos usuarios dicen cosas, dicen cosas peores que yo y de peores formas que yo. Y literalmente son prácticamente las, el mismo ataque, voy a decir ataque entre comillas, por no decir pues, crítica constructiva para así decirlo, ¿no? Pero bueno, es dependiendo como se diga. No es lo mismo decir, este servidor se podría arreglar tal, 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 tal. A por ejemplo decir, este servidor es una mierda porque vaya puta mierda esto, porque la mierda del lag, porque la mierda de todo. Son dos formas diferentes, ¿no? Y yo creo que siempre he intentado decirlo desde la forma más positiva y desde la mejor forma posible para intentar apoyar al servidor. Pero, ¿qué pasa? Siento que se han pasado mis palabras por el culo, literalmente. Y sé que llevo mucho tiempo aquí. Y esto es una despedida que literalmente no sé yo lo que va a pasar. O sea, yo me quiero despedir de este servidor, me quiero ir a otro servidor, me quiero, concretamente me voy a ir al de Universo Craft, ¿vale? Quiero ir al de Universo Craft porque ahora mismo he estado buscando servidores para hacer mis series. Y sinceramente en Universo Craft creo yo que se me puede llegar a tratar muchísimo mejor que aquí. Después de dos años que no se me quiera dar un rango por... Es que no quiero, no quiero sacar temas, ¿vale? Pero a mí me ha reventado los cojones. Y se lo enseñé a conocidos y dijeron, ¿esto es en serio, tío? Y es en serio. Ya, si en un futuro lo contaré, ¿no? Total, ¿qué va a pasar después de esto? Pues a mí, sinceramente, prefiero que me cojáis, me quitéis el rango y me voy. De hecho, cuando vaya a subir este vídeo, le voy a coger y le voy a decir a Blurkion por mensaje. Que me quita el rango, que voy a subir un vídeo de despedida. Evidentemente tengo que grabar más vídeos, ¿no? Porque quiero cerrar bien la etapa de Blurki, quiero cerrarla bien, quiero hacer vídeos cerrando las cosas que tengo abiertas. Y la verdad es que es una pena, ¿vale? Es una pena. Pero yo no me voy a quedar viendo cómo se hunde el barco dentro del mismo barco. Mucha gente lo dice, dice que Skyblock, que es general Blurkit, se está muriendo. Y las formas en las que se intentan resurgir no son las mejores. Desde mi punto de vista y desde el punto de vista de mucha gente. Lo que sí que pasa es que, bueno, después de este vídeo no sé yo cómo se lo va a tomar Blurkion. Seguramente lo voy a ver toda la administración. Seguramente. Eso es que sí le importa un mínimo. Eh, total, no sé yo si voy a ser baneado. Porque sinceramente esto es una despedida. Estoy exponiendo lo que yo he visto en el servidor y lo que yo he sentido. Yo lo digo, si no voy a ser baneado me iré conectando a hablar de vez en cuando con la gente por aquí. Hablar, pues bueno, sí, hablar con los usuarios típicos, ¿no? Que hay por aquí siempre. Y en caso de que esté baneado, pues bueno, no me vais a volver a ver más en este servidor. Y es lo que hay, es lo que hay. Yo prefiero sinceramente irme a otro servidor mejor o a otro servidor donde siento yo que me traten mejor. Ah, no, pues bueno. Que haga un vídeo que no se lo tomen bien y que me cojan y me peguen un baneo. Yo es lo que voy a hacer. Voy a subir este vídeo. Lo voy a editar bien. Voy a explicarme todo lo mejor posible. Y que sea lo que sea. El rango ya no lo quiero. No lo quiero ya, la verdad. No me... No sé. No lo quiero. Me ha costado mucho conseguir el rango. Sí que es verdad. Pero muchísimo. Pero es que ya le he pillado... No sé. No sé. Le... no... Por lo único que me quedo en el servidor es para hacer vídeos y por la gente. La verdad. Ya está. Nada más. ¿Podría irme a otros servidores? ¿Podría irme a Highcraft? Sí que es verdad. ¿Podría irme perfectamente? ¿Cuál es el problema? Que soy tonto. La verdad. Que soy tonto. Mucha gente me ha dicho... Cuti, lárgate ya de Blurkit. Cuti, cuti, vete, 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 vete. Te iría mejor irte a otro servidor. Te iría mejor venirte aquí. Te iría mejor venirte ahí. Eh... tal. Me han... Me han dado hasta ofertas de... De... De que me pagaran. Cuando... Aquí, por ejemplo, nunca se me ha pagado con todo lo que he llegado a hacer. Tampoco es un reproche, ¿no? Porque yo tampoco he pedido nunca dinero, ¿no? Pero... Se me han llegado a decir unas cosas... Que no son las que se deberían. Ni son verdades. Y me lo han dicho a mí. Sabiendo que son mentiras. Siento que... Con el único que me he sentido bien tratado ha sido con el mente animal. Y ya está. Fuera. Que sí, lo demás son... Pues... Yo diría que relaciones cordiales, ¿no? Por así decirlo. En plan... Hola, buenas. Tal, 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 tal. Ya no hay nada más. Entre la administración de Blurkit y yo. Es solo eso. Eh, Cuti. Vamos a sacar un nuevo modo de juego. ¿Te gustaría promocionarlo? Eh... Vale, sí. Tal, tal, tal. Eh... Me gustaría... Me gustaría hacer una serie en el survival. ¿Crees que se me podría otorgar el rango? Bueno, sí. Vale, tal, tal, tal. Bueno, al final no vamos a darte el rango por tal cual y tal. No sé. Parece que todo el tiempo invertido aquí. Parece que todos los vídeos invertidos aquí han sacado sus frutos. ¿Verdad? Evidentemente lo digo irónicamente. Porque no siento yo un buen trato. Y vuelvo a repetirlo. No sé yo si de verdad voy a estar baneado. No sé yo si me van a banear. Y si me banean, pues es lo que hay. Si me banean, es lo que hay. Tampoco voy a... Tampoco voy a ponerme triste, ¿vale? Porque es una decisión que he tomado ya y llevo mucho tiempo ya, pues, con la decisión en la cabeza. Pero he intentado hacer todo lo posible para que la gente se quedara. He intentado hacer eventos. He intentado hacer de todo. Y nada. Vídeo de las nuevas autorizaciones. Y encima explicando cómo hacer cada cosa de las nuevas autorizaciones. En fin, creo que yo he dado demasiado y se me ha ofrecido muy poco. Evidentemente no tienen por qué darme nada, ¿no? Si lo he hecho de voluntario, sí que es verdad, ¿no? Pero ya directamente, gracias. Ya directamente, algo. Algo. Bien hecho. O te apoyamos en lo que sea. O yo qué sé. Intenté hacer el vídeo de los de la isla, ¿no? Que tenemos una isla conjunta. Todos los... Teníamos una isla conjunta en un Skyblock. Haciendo nosotros, pues, bueno. Típicos vídeos, ¿no? De metiendo a todo el servidor en una isla de Skyblock. A ver qué hace la gente. Y le cojo yo y le digo. Ey, Blurkin. Ey, Blurkin. Me puedes... ¿Es que me podrías llegar a emplear la isla? Ey, sí, tal, tal. Pero este tipo de vídeos no me gustan. ¿Cómo que no te gustan? Los estoy diciendo expresamente para atraer a más gente en el servidor. Nada. Es que el acúmulo de gente. El lag. ¿Sabes? Cada uno en su isla y ya. Es casi literalmente lo que me dijo. Claro, a ver. Después de esto y lo que me dijo Mente Animal, sí que es verdad. Que, joder. ¿Así se me trata? ¿Realmente se me trata así en Skyblock? De verdad, sí se me trata en cómo yo quiero intentar levantar el servidor. Cómo me gustaría atraer a toda la gente en el servidor. E intentando yo hacer eventos que en la puta veda se le ha ocurrido a nadie. O se le ha ocurrido, pero luego nunca se ha hecho. No sé. Me ha costado mucho llevar muchas cosas a cabo. Han salido bien, otras han salido mal. Otro pequeño ejemplo. Pequeño gran ejemplo es el directo que hice yo junto a la administración, ¿no? Que evidentemente tuvo que ser Mente Animal el que convenciera a la administración. Para hacer un directo hablando sobre los problemas que tenían su servidor. Porque si no os acordáis, hubo una época bastante bestia para Skyblock, ¿no? Que pues habían muchas cosas mal. Pa, 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 pa. Un montón de cosas malas. ¿Qué pasó? Pues yo dije, bueno, podemos hacer un directo. Toda la administración, esto lo dejo en un vídeo. Podemos hacer un directo toda la administración. O yo un directo con Mente Animal. Hablando de los problemas y hablando del por qué la gente quiere ser desvaneada. Por ejemplo, por qué la gente quiere tal cosa. Por qué quiere un nuevo PvP. Por qué quiere un nuevo... Yo creo que es un nuevo Skyblock. Un nuevo survival. Skyblock olimpo. Por qué quiere que les desvaneen por tal cosa, por cual cosa. En fin, hablar con la comunidad. Que es lo que se debería hacer. ¿Cuál es el problema? Adivinad quién puso Pegas para hacer el vídeo. La administración. Y es literalmente lo que... Vamos a volver a decirlo. Lo que me dijo Mente Animal, ¿no? Que le costó muchísimo hacer... Convencer a este tipo de... Bueno, a estos administradores. Pues para que yo pueda hacer un simple vídeo. Para la comunidad de BlurKid. El mismo vídeo de fin de BlurKid. Que si no lo habéis visto, lo podéis ir a ver. Que era yo, pues con un título diciendo... Es el final de BlurKid. Donde de verdad exponía yo los problemas verdaderos del servidor. Y adivina quién no se lo tomó bien y quién se lo tomó bien. Mente Animal se lo tomó bien. Mente Animal le avisé, le dije tal, cual. Quién no se lo tomó bien, la administración. Ey, pero mira Cuti, el vídeo que ha subido este. Mira Cuti. Mira el Cuti, lo que ha subido, tal, tal, tal. Sinceramente yo no sé cómo cojones tengo el rango. Y no sé cómo cojones no me han baneado ya. La pregunta es, ¿me van a banear después de este vídeo? No lo sé. Os avisaré. Porque si me banean, lo avisaré. Si no me banean, también lo avisaré. En fin. Este es un vídeo bastante triste. Es el vídeo de despedida de BlurKid. Que mira que con el tema de mi novia, haciendo vídeos aquí, me había animado muchísimo. No solo quería, sino que me gustaría haber hecho más vídeos. Lo que pasa es que Skyblock es jodidamente limitado. Y más cuando todo lo que has hecho, ya está hecho. O sea, ya lo he hecho todo. Estoy mirando en mi canal y llevamos desde el reset cuatro meses. Estamos hablando de que estamos en octubre. Y el reset se hizo en junio. Cuatro putos meses que está durado el reset. ¿Qué es lo que yo siento? Es que el reset es la vieja. Ay, que ya no queda nadie jugando. Pues bueno, vamos a coger, vamos a hacer un reset y vamos a atraer a la gente. Y os voy a leer el comunicado que se ha dado aquí. Hola y muy buenas comunidad. Halloween. Ya llegó al servidor y trajo el reset de Skyblock para el día 29 de octubre. Se me quitan las ganas. Se me quitan las ganas, la verdad. No tengo ganas de jugar ya a este servidor. Y bueno, seguramente vaya a estar en los comentarios el típico de... Si no quieres jugar, pues vete. Bueno, sí. Chaval, vale. Que eres una palmanita en la espalda. Ya sé que no me deben nada a esta gente. Ya sé que no consigo nada haciendo este vídeo. Bueno, sí, avisaros de que me voy, ¿vale? Y avisarles a los de la administración también junto a este vídeo de que me voy y por estas razones. Y por si algún día viene algún creador de contenido que sepa lo que se va o dónde se va a meter. Pero Cuti, tío, ¿estás haciendo este vídeo? ¿Estás haciendo dramas? Bueno, puede ser que esté haciendo dramas, puede que no. Dependiendo como cojones se lo quiera tomar cada uno. Yo siento directamente que estoy exponiendo lo que yo pienso ante el servidor y las cosas por las que me voy. Y si tú quieres coger y quieres venir a tocar los cojones en los comentarios, ven a tocar los cojones, ¿vale? Pero no te esperes una respuesta agradable de mi parte, sinceramente. Porque para empezar, este es mi canal y yo subo lo que me sale de los cojones, ¿vale? Lo digo porque yo muchas veces he estado subiendo algún que otro vídeo y pues me han venido gente tocándome los cojones. Y la verdad es que siempre va a haber este tipo de gente, ¿vale? Es lo que hay, ¿no? Y ya no solo en el tema de YouTube, sino en el tema de la vida real ya directamente. Que va a venir gente a tocar los huevos. Y es lo que hay. En fin, perdonad si el vídeo ha sido larguito. Perdonad si el vídeo... Pues bueno, reeditarlo e intentar hacer que sea lo más rápido posible el vídeo. Lo más corto posible porque sin edición ya voy hablando 27 minutos. Así que espero que se haga rápido el vídeo. En fin, espero que entendáis por qué me voy yo del servidor de Skyblock. De verdad, lo siento por todas las cosas que he dejado a medias. Lo siento por haber sacado vídeos tan malos de Skyblock. Y por qué haber estado tan desmotivado durante este último reset. Y es que ya después de tantos resets se me quitan las ganas. No tengo nada de ganas de jugar. Estamos hablando que en dos años he vivido ya literalmente unos cinco resets. Quizá cinco, seis resets. Y este va a ser el sexto o el séptimo reset que va a haber. Y no tengo ganas de jugar. La verdad, no tengo ganas de jugar en este servidor. Y es lo que pasa. En fin, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os lo hayáis tomado bien. Espero que si la administración ve este vídeo no se sienta molesta. Es lo que yo siento y no he dejado yo de decir lo que yo he sentido. Y de lo que de verdad ha pasado. Así que yo no creo que haya nada del que cabrearse. Y si es así, siempre tengo el Discord para hablar. Y ya está. ¿Vale? En fin, nos vemos en el próximo vídeo, gente. Pasadlo bien. Tenéis más vídeos por aquí. Si os queréis mirar todas las series que yo he hecho de Skyblock o los visitando islas o las trulladas a mi hermano, pues las tenéis por aquí. Espero que os hayan gustado muchísimo estos vídeos. Espero que os haya gustado mi época en Blurkit. Espero que os lo hayáis pasado bien esta época conmigo. Ahora sí, nos vamos a ver en otro servidor, en otro modo de juego o en otro Skyblock directamente. Gracias por acompañarme esta gran temporada, esta gran época, estos dos años. Y ahora sí, gente. Nos vemos en el próximo vídeo. O de suscríbete si solo estás suscrito por Blurkit. Nos vemos en el siguiente vídeo.